¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de un millón de metros cuadrados, proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre.